Resumen, tenemos señales tempranas de un repunte de la epidemia. ¿Por qué no hablamos francamente de ya estamos en un rebrote? Ahorita vamos a ver lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Pero nuestro compromiso es decir las cosas tempranamente, porque nuestra necesidad es que todos y todas sigamos trabajando juntos y el mérito es de la sociedad que cobre conciencia de esto y se mantenga apegado a las medidas de control de prevención, las individuales y las sociales.